¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar... ¡Mierda! ¡La puta madre! En esta ocasión vamos a estar reaccionando al rap de Kokushibo vs. Pilares Ataque a la Fortaleza Infinita barra final que es la última saga del manga de Kimetsu así que cálculo que por eso le puso final y bueno, también cálculo que es edición manga porque todavía no salió en anime así que vamos a ver los editores y eso Edición por Crowedits ¿Uno solo editó? ¿Habrá editado bien? Si lo editado bien se habrá tomado bastante tiempo Mix Master y Letra Kiva Miniatura, MSOFC y BitPorisu, perfecto Participante Sanem interpretado por Darkie Toquito por Bean y Jomei por Soul Bien, Saremi era... ¿Quién era Sanem? El hermano de Genia, ¿no? Creo que sí Toquito, bueno, ya conocemos a Toquito ya salió en la segunda temporada y Jomei, si no me equivoco, es el pilar del... de la roca si no me equivoco bueno vamos a verlo vamos a ver a la gente yo no me voy a spoilear porque ya me evito del manga ya sé cómo termina vamos a ver si hace énfasis en... en cómo se llama en la muerte esta de Genia creo que muere Genia acá en esta pelea si no me equivoco lo hacían mierda igual que Toquito Toquito también muere acá y bueno vamos a ver qué nos trae el Kiba con su gran voz de cantante tiene linda voz Kiba de ahí hace rato que no escucho un temita de Kiba así que va a estar bueno bueno este rap ha sido recomendado por un seguidor esta vez tenemos a DaniMiguel378 que dice reacciona al de Kokushivo versus Pilares es épico nunca me dijo de quién yo calculo que de Kiba así que saludito bro y espero que sea este y bueno ahora un saludo especial a los miembros del canal que en verdad se agradece mucho el apoyo Martín B.J. Otakum Otakum no como sea Otakum supongo que no tiene acento historia educación y un poco más Tics Rodri y el patrón saluditos a todos y muchísimas gracias de nuevo por el apoyo y bueno vamos a cantarle vamos a escuchar vamos a escuchar suena brutal suena brutal la instrumental ahí estás cazador de demonios me pareces familiar es una luna superior muy diferente a los demás siento tanto terror mi cuerpo no quiere pelear que pasó Tocito tenés miedo Tocito comparte sangre conmigo da tu fuerza tu edad aliento de niebla muy chido nada malo mochilo esa melodía ya la escuché en otro lo descuartizo ageniado no moriste si mira que te corté juntaré a la cabeza esta verdad dentro del viento parece Sanemi creo que lo escuché a este tema en un directo que nostalgia que me da que no me da igual has cortado a mi hermano maldita historia no te rito antes atacar es fácil de esquivar que espada masas que no te que buenas interpretaciones que hacen muy guap que raro no me extraña que Tocito contra este tipo perdiese pero yo no 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 otra vez otra vez por arriba por abajo con el pie como un demonio estallera eso es lo que da a gozar a mi aliento no te compara tus ganas de vivir mis cortenas separa la sangre en tu cuerpo te cambio la cara la sangre que tengo eso es lo que deseaba que incluso una luna se convirtió la miscada que épico que quizás es un color quizás era su olor pero sé que es ella que me causó tanto dolor todos morían delante de mi y yo no sabía ni qué hacer decidí luchar tendí de aprender y por eso hoy no me rendí bien no te rendirás díselo a tu espada no me haces nada que no te hago nada entonces porque aquel hombre me apoyaba porque me quería aunque yo le gritaba porque sonreía cuando me iba una masa como transmiten los sentimientos que no me invade un cuerpo no responde una monta me mata una de esta espada este es tu final no si te lo impiden miscaderos siquiera apareciendo un pilar nada no frena una forma física plena esa a ti te desespera con esa fuerza que lleva 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 Y en tu dolor Recibe este golpe Da igual Todo lo que cortes se regenerará Es la diferencia entre un demonio y tu triste humanidad A esta altura ya no hay miedo a alguno Mis marcas despiertan Pero sentencian tu futuro Y tú no te das cuenta que ya superé esa edad O crees que ese mito es verdad Yo no estaría tan seguro No te olvides de mí También está marcado Hay otro golpe Esquivado Ahora que este se esté quieto Su catano un golpe seco Demasiado efecto difumino Está bueno Se ve resaltado Pero mucho efecto difumino Se desenfoca todo Que es esto que siento No lo puedo entender Ahora te recuerdo hermano Fue por ti que yo creé Lo que tú quieras No me da igual Ahora más a la voz de Bill Referencia a su rap De concursivo A través de los humanos Y eso le da la poder Yo también Yo también La quería tener Feite al demonio por ti Fue por ti que yo cambié Para dejar de sufrir Y ahora si no te gané Redespor me queda Y si siempre te quiere Para haber sido editado por una sola persona Terrible edición Pero lo digo de nuevo Abuso mucho del efecto ese desenfoque Por ahí algunas tomas Como que no se ve una mierda Pero está bueno La verdad Increíble la calidad de estos pies Cómo interpretan a los personajes Cómo transmiten el sentimiento del personaje Se ve como un doblaje De verdad Es una bestia el Darkie Gritando ¡Qué espada tan esquerosa! Todos, todos una locura Una bestia todos Tanto Sol como Ovin Esa parte donde tiró la melodía Esa es la última creo que fue A ver, donde está Me encantó cuando tiró ahí la melodía Alvin ¿Pero verá por acá? A ver Acá creo que Sí, acá Ahí cambia ¿Era acá o un poquito más atrás? No puedo detener 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 Me acuerdo hermano Fue por ti que yo creo la respiración luna ah si aca era el rival golpeo me da igual que tu fuera que tu fuera jajaja hay que arrepiar la del vin como taquitos ah una bestia me gustó, este si transmitió bien la pelea transmitió bien la pelea muy bien la pelea ya saben gente rap de kiva va a estar su rap y el canal en la descripción yo le voy a dar un un día la verdad es una locura cuando hacen algo así un resumen de una pelea con esta calidad de personaje, de interpretaciones de letra muy bueno, muy bueno, muy complejo para hacer algo así muy buen trabajo bueno gente, espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse, darle like, comentar a que quieren que reaccione y nos vemos en el próximo video bye bye